Ay, me dice así, el hierberito llegó, llegó. Traigo hierba a saltar, para la vuelta, traigo un detenido a estos ojos, traigo el camino junto a tu destino, traigo la rueda, pa'l que sonrisa. También traigo albaca, pa' la gente blanca, y en la pasote, para los montes, se ven y ven, para el que no va, y con esa hierba, se casó usted. Traigo hierba a saltar, para la vuelta, traigo un detenido a estos ojos, traigo el camino, pa' tu destino, traigo la rueda, pa'l que sonrisa. También traigo albaca, pa' la gente blanca, y en la pasote, para los montes, se ven y ven, para el que no va, y con esa hierba, se casó usted. Traigo hierba a saltar, para la vuelta, traigo el camino, pa'l que sonrisa. Traigo hierba a saltar, para la vuelta, traigo el camino, pa'l que sonrisa. Traigo hierba a saltar, para la vuelta, traigo el camino, pa'l que sonrisa. Y con esta tierra, senta a su tierra ¡Voy en el rey de la tierra! 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 ¡Voy en el rey de la tierra!